En esta oportunidad, pues vamos a leer el poema número 20, que se llama Puedo escribir los versos. Recordemos que Neruda, cada vez que él hace, bueno, él crea que estos poemas lo hace con una intención, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de averiguar de qué trata. Dice, Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Aquí estamos viendo, pues, la descripción de ese momento, ¿verdad? De un paisaje, digamos, es decir, lo que él está percibiendo. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Fíjense que aquí hay una personificación, ¿verdad? Porque el cielo puede cantar. No, esa es una figura literaria. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches, como esta, la tuve entre mis brazos. La vestí tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. ¿Qué sentimientos identificamos en este caso en Neruda? ¿De qué estar hablando? Cuando dice, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, ¿de qué estaría hablando? Pues de eso, ¿verdad? Que se siente triste definitivamente. Aquí no hay vuelta, ¿verdad? Él se siente triste y él lo está expresando. ¿Qué otro sentimiento podríamos ver en este caso? Habría soledad, habría melancolía, habría tristeza, no sé. ¿Qué piensa usted? Porque fíjense, ella me quiso. Fíjense la importancia de esta parte. Y a veces yo también la quería. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. ¿Será entonces en este caso que él estaría como adelantándose en un momento ante una posible separación? Podría ser, ¿verdad? O sea, no lo dice directamente, pero sí dentro de eso. Muy bien. Vamos a hablar entonces de lo que es la... Bueno, no sé, si tenemos alguna duda o ustedes quieran compartir algo. Antes de continuar con la temática. No, señor. Sobre su poema, alguna duda sobre la tarea, ¿todo bien? ¿Todo bien, señor? Todo nítido. Excelente. Y se me ha olvidado felicitarlo, ¿verdad? Por su cualidad. Vamos a hablar entonces de lo que es la función poética del lenguaje. Cuando hablamos de la función poética, ¿sobre qué podríamos estar hablando? Recordemos que la comunicación tiene varias funciones. Dentro de eso, la función poética es obviamente lo que va a destacar que las formas donde se expresan esos sentimientos a través de qué? De lo que son los personas, ¿verdad? Ese estilo que cada poeta o cada poetisa va a contemplar. Vamos a hablar entonces un poquito de eso. La función poética del lenguaje destaca la forma más que el contenido que se quiere comunicar. Cuando hablamos de la forma, ¿qué es lo que se refiere? ¿Estamos utilizando palabras nuevas de nuestro idioma o estamos utilizando otro idioma? Palabras normales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Le está dando un sentido nuevo. Definitivamente. No lo dice tal vez directamente. O sea, si yo retomo este poema de Neruda cuando dice ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? ¿Qué es lo que realmente está diciendo acá Neruda? Claro, el estado de ánimo de él que se siente triste, melancólico podríamos decir que es cierto punto. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces a eso se refiere. Porque dice que destaca la forma más del contenido. No nos vamos a decir las cosas directamente sino que lo vamos a expresar de una manera bastante sutil o bastante elegante. Digámoslo. El interés del emisor se centra en transmitir el mensaje de forma inusual para que impresione y llegue mejor a su sector. Esta función es evidente en poemas y otros textos literarios. Cuando decíamos que teníamos una figura literaria y usted estaría notando cuál es la figura literaria. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Fíjense aquí de qué está hablando. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Está hablando del viento o está hablando de la noche? El viento de la noche gira en el cielo y canta. Está hablando del viento, ¿correcto? Entonces, ¿por qué decíamos que hay una figura literaria en este caso? Bueno, porque definitivamente el viento no puede cantar, pero él está atribuyendo a esa parte. Ahí se ve dónde eso es bien importante porque lo que van a destacar es la forma. ¿Qué está diciendo? Y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Todo es un silencio profundo. Entonces, ¿qué es capaz de percibir? En esa noche, esos sonidos son a veces bien imperceptibles. Si usted está en una fiesta o estábamos hablando con personas, no nos lo vamos a percibir. Pero en cambio, en una noche tranquila, tal vez está en el patio o está en la playa contemplando la noche, ¿verdad? Y contemplando también sus sentimientos, él puede sentir todo. Entonces, así lo hace. El interés del emisor. ¿Quién es el emisor en este caso? ¿Quién sería? El emisor es Pablo Neruda. ¿Sí? Él es el emisor. Por eso estamos viendo esta parte. Por eso dice también, ¿verdad? Que esta función es evidente en poemas y otros textos literarios. Dice que esta función también se utiliza en lenguas o en cotidiano. Por ejemplo, en algunos refranes que dice el que quiera celeste que le cueste. En ese... ¿Qué sería en este caso? En ese dicho hay ese cierto punto de rima, ¿verdad? Porque dice celeste combinaría con cueste. Pero ¿qué es lo que está diciendo ese dicho? El que quiera celeste que le cueste. ¿Qué nos está diciendo? Trabajar para... Muy bien. Nos vamos a esforzar. Así, por ejemplo, ahorita el hecho que usted esté despierto que usted luchó y le ganó a su almohada. ¿Verdad? Ya la sábana. Que no lo quería solitar. Dice, está en clase. a ese cerro de... ¿Verdad? Pero los felicito y gracias por estar aquí. Eso es bien importante. El lenguaje poético se va a utilizar. Por ejemplo, en todas esas frases publicitarias de... A ver, una marca que usted ahorita se recuerda, por ejemplo, de Telefonía Móvil. Telefonía Móvil. De uno de ustedes se recuerda, por ejemplo, cuando dice claro que sí. ¿Qué parte estoy hablando? Claro. Decido que pues a ver, algo en una frase, te diría. Ellos utilizan ese tipo de lenguaje en un lenguaje poético porque la idea es que usted, cuando escuche, ya terminado de escuchar la cancionita o la frase, automáticamente lo asocia con lo que es, ¿cómo se llama? Esa función puede ser que el lenguaje. Esto es bien importante. Ese es el chiste. Si usted va a algún momento a estudiar publicidad o vaya a estudiar marketing o va a aplicar marketing ya cuando usted esté en eso, usted va a diseñar campañas donde tiene que aplicar esto. A veces usted se pregunta, bueno, ¿cómo es tan importante todo esto? Tiene que ver mucho con esta parte de la creatividad y no solo lo vamos a ver en función de palabras, lo que también lo podemos ver en función de expresión, expresión corporal. La semana pasada ocurrió algo bien, siento yo bastante, no sé, yo lo sentí interesante y novedoso y tenía que ver esto con la parte de lo que es Coca-Cola. Yo creo que todos no podemos negar que Coca-Cola tiene bastantes funcionamientos, al menos en nuestro país. O sea, usted tiene sed, automáticamente yo estoy en la costa y en el agua. Y los que queríamos agüitar, me los felicito. Pero que eso sucedió la semana pasada, por ejemplo, ustedes sabían que las acciones de Coca-Cola bajaron. Por el... Lo hicieron. Ajá, entonces, ¿qué pasa ahí? Se han quedado estancados, ¿verdad? No había que manejarlo. La parte de la publicidad por esta función poética de algún modo u otro, o sea, no pueden, pues ahí sí definitivamente. Y que también tiene que ver con esta parte de la expresión corporal, o sea, los actos también llevan hacia eso. Pero aquí la función puede que lo vamos a ver en función de pala atrás. Pero también tiene que ver con todo eso, ¿verdad? ¿Cómo puede influenciar? Definitivamente no estaban preparados para eso, ¿verdad? Porque no han dicho nada. Vamos a hablar ahorita de esta parte bien importante de lo que es el hablante lírico. Dice que es un ser ficticio. Cuando hablamos de un ser ficticio es porque quien está hablando otra vez del poema deja de ser el autor y sería el momento justo que él está viviendo. Si yo, por ejemplo, ahorita yo digo que quiero hacer un poema sobre el día del paz, un poema al paz. En este momento yo dejaría de ser mujer y trataría de convertirme, que sería en este caso el hablante lírico, en un padre ideal. ¿Qué es lo que yo esperaría le daría a esos apropiado? Dice que es un ser ficticio una voz que utiliza el escritor para expresar. Comparte muchos aspectos con el autor con lo que no siempre es fácil describirlo, de ahí que se considere su otro libro. También se le conoce como sujeto lírico o yo lírico. Entonces, ya a partir de ahora nosotros vamos a comenzar a hablar del hablante lírico. Bueno, ¿duras que tengamos más al momento, chicos? ¿Todo bien? Sí, vamos a ver. Todo bien. La clase anterior estuvimos hablando un poquito de los poemas de la página 122. Vámonos ahora, por favor, a la página 120. Vamos a hablar en este caso. Vamos a leer el poema página 120 Caricia. Madre mía, tú me besas, pero yo te le sumando. Y el enjambre de mis versos no te deja ni mirar. Yo te miro, yo te miro sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque es porque todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste no los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por él. Vamos a leerlo, Ana. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Yo te miro, yo te miro sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por él. Vámonos ahora a la página 121. Dice, ¿qué expresa la poeta? Ay, no, perdón, perdón. Sería la dos. ¿Quién es el emisor ideal? O sea, el emisor poético, el yo poético en el poema Caricia. ¿Quién es el que está hablando? Sí. Sí. Muy bien. Sería en este caso el hijo. Entonces, ¿este es el hablante lírico? ¿En qué momento vemos que es el hijo que está hablando? ¿Cómo lo podríamos multiplicar? Yo lo escribía Excelente, 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 muy bien. Yo te miro, yo te miro sin cansarme de mirar. Ahí se puede ver. Donde vemos ese hablante lírico. Muy bien. ¿Dudas, chicos? Yo creo que ahí es un par de líquido, ¿está? Muy bien. Y eso es bueno. Que nosotros vayamos aplicando la teoría. Los poemas apelan a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos. Estos textos se destacan por el empleo de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias para crear belleza y televisión. Asimismo, despiertan el interés del lector y generan diversas posibilidades de interpretar el nombre. Vamos a leer un pensamiento de ese señor llamado Mario Benedetto. Dice, el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. ¿Qué les parece esa frase? ¿A qué se refiere entonces cuando dice el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón? cuando definitivamente dice queremos olvidar nuestros sentimientos. En algún momento, bueno, no sé, usted va a cumplir esa ¿qué? Esa situación, ¿verdad? Se va a enamorar y enamorarse es malo. No, ¿verdad? Sin embargo, aquí le estamos viendo que dice Benedetti que aquello que no sale del corazón es imposible que también usted lo va a sacar de su mente. ¿Podríamos encontrar algún elemento simbólico? Vamos a hablar un poquito de lo que es estos recursos. aquí tenemos la muestra del poema aquí te amo, poema 18. ¿Tiene corresponde el poema 18 para que nos ayude a leer? Por favor. Si lo tiene, ¿verdad? Si no, me avisa y aquí lo leo. Alejandra, ¿tiene el poema ahí a la mano? No, si no. ¿Si lo tiene? Para que nos ayude a leer, por favor. aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento, posporece la luna sobre las aguas arrancos, andan días iguales persiguientes. fíjense aquí cuando dice andan días iguales persiguiendose, ¿qué idea nos está dando Neruda? A través de este hablante lírico. ¿Cómo se entiende de ese verso? Andan días iguales persiguiendose. A ver, este día miércoles será igual al miércoles anterior. Miren que hace una semana, ¿verdad? Justo aquí, ajá, es igual, es igual que el día de hoy, no, entonces, muy bien. Cuando él dice esto, andan días iguales persiguiendose, es porque él siente que todo es un otro. Me levanto, ¿cómo? Bueno, me baño, ¿cómo? Me preparo, voy a trabajar, hago lo mismo, lo mismo y una y otra vez. Él hace lo que sí, una monotonía, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vemos esta parte de la cualidad especial, verdad, esa función poética del lenguaje. Buenos días. Vamos a continuar. Bueno, estamos, dice, hola, o la cruz negra de un barco solo, en el segundo mes, perdón, es cierto, se desdiñe, se desdiñe, perdón, la niebla en danzantes figuras. Una naviota de plata se descuelga del acaso, a veces una vela, altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco solo, a veces amanezco y hasta mi alma está muera. Suena, resuena el mar mi hermano, este es un puerto, aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte, te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar y corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas ancas, son más tristes los muelles cuando atracan la tarde. Se profetiza mi vida inútilmente hambrienta, amo lo que no tengo, estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes y como yo te amo los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. Es bien importante porque aquí estamos viendo la personificación donde dice en los oscuros pinos se desenreda el viento. Estoy en la primera estrofa. Andan días iguales persiguiendo. Aquí en esta parte donde dice se desenreda aquí dice en los oscuros pinos se desenreda el viento. La personificación será nuevamente el viento pero cuando dice andan días iguales persiguiendo ¿a quién se está personificando en este día? Bueno, a los días porque los días no se pueden seguir. Esa es otra figura literaria. Este tipo de recursos promueve una actitud activa en el lector ya que debe interpretar el mensaje y responderse a esta pregunta. ¿Qué significado tiene la expresión andan días iguales persiguiéndose? Lo que estábamos preguntando ¿verdad? Y habíamos dicho que esto se ve como una monotiva. La función poética también puede usarse en textos prosas prosas esto también es importante que nosotros lo ponemos en cuenta. La prosa también en prosa también se emplea la expresión poética se buscan nuevas posibilidades expresivas aunque afecten la expresión. Ejemplo de ello se muestra en las palabras fragmentos de confieso que he vivido de la autobiografía de Neruda. Todo lo que usabiera sí señor pero son las palabras las que cantan las que suben y bajan me postrerno ante ellas brillan como piedras de colores saltan como platinados pesos son en puma hilo metal o tío persigo algunas palabras son tan hermosas que las quiero poner todas en mi cuerpo. Aquí estamos viendo un texto narrativo donde ¿a quién se está personificando? ¿a qué elementos se está personificando? Dice todo lo que usted quiera sí señor pero son las palabras las que cantan las que suben y bajan se está hablando de las palabras las palabras tienen esa condición yo puedo escribir o expresar palabras que denotan sentimiento expresar palabras que puede denotar que van corriendo ¿verdad? a eso se refiere entonces la función poética no solo se da en versos también se va a dar en versos vamos a recordar un poquito de lo que son los elementos de la comunicación para comenzar tiene que haber un mensaje ¿qué pretende el mensaje? es lo que yo quiero transmitir en este caso estaríamos hablando el mensaje va a estar constituido en qué elemento en el poema ese va a ser nosotros lo vamos a llamar un texto lírico el código porque es el español correcto porque es nuestro idioma ¿verdad? gracias a Dios bueno no sé ¿ustedes leen poesía en inglés? ¿aquí en el polvo? todavía no ah bueno para nosotros entonces el código español el canal oral o escrito desde el momento que nosotros comenzamos y agarro este poema por ejemplo aquí te amo y yo lo comienzo a leer ¿qué canal estoy utilizando? oral muy bien porque lo estoy haciendo en voz alta pero si lo leo para mí entonces ahora el canal sería escrito muy bien el contexto dice que el contexto interno es la situación que describe si lea el poema ¿a qué se refiere esto? bueno viene a ser la condición en la cual el poema es escrito se está denotando tristeza se está denotando enamoramiento se está denotando alegría se está denotando paternidad ¿ok? un sentimiento de agradecimiento de un hijo hacia su madre etcétera y el externo es la situación en la que se lee el poema el externo ya viene a ser lo que nosotros hacemos porque nosotros realmente lo que tenemos que hacer es interpretar lo que el autor nos quiere dar a entender es un ambiente externo entonces tenemos que dejar de lado todos los niños que están sintiendo en ese momento para tratar de entender qué es lo que el poeta quiere dar dudas con esto ¿quién sería entonces el emisor Pablo Neruda y el receptor muy bien el receptor va a ser vamos a ver estos elementos ¿verdad? aquí es el emisor y vamos a ver esta parte de la ficcionalidad de la poesía no sé si tenemos ninguna duda ahorita no ¿están durmiendo? no ¿o quién? ¿de qué bonito? ya el emisor para analizar la comunicación poética es necesario en primer lugar aclarar quién habla en el poema determinar si es un ser real o ficcional se reconocen dos posturas principales con relación al emisor de la comunicación la negación de la ficcionalidad de la poesía dice que la poesía es la expresión de los sentimientos del poema su contenido nace de las experiencias vividas por él o él por lo tanto el yo lírico y el poeta se van a volver la misma persona se asume que el autor es sincero y veraz es referir los sentimientos y contar las experiencias que comunican sí no sé alguien ha leído algún poeta o alguna poetesa diferente de eso que estamos mencionando ahorita voy a hacer una postata que podamos expresar sus sentimientos si quiere levantes un copito y no alguien que quiera comentar sobre algún poema que se ha leído o algo que se yo no chicas en redes sociales hay bastantes muestras en que en facebook en instagram porque no sigue página del libro hay un montón voy a leer yo ella se llama clairel esteves es española se llama el poema bueno que realmente es una estrofa bien fortito el poema se llama si pudiera si tan solo pudiera hablar con la luna le pediría que alumbre tu camino cuando las tinieblas invaden tu mente y cuando el miedo desgarra tus sentidos vamos a identificar a yo si tan solo pudiera hablar con la luna le pediría que alumbre tu camino cuando las tinieblas invaden tu mente y cuando el miedo desgarra tus sentidos si tan solo pudiera hablar con la luna le pediría que alumbre tu camino cuando las tinieblas invaden tu mente y cuando el miedo desgarra tu sentido correcto alguien que está ausente puede ser cualquier persona aquí en este caso el hablante lírico es ella siempre ella como poetiza y lo que estamos viendo ahorita esta parte esa negación de la ficcionalidad porque dice que es la expresión de los sentimientos del poeta entonces se asume que el autor es sincero y veraz en referir los sentimientos en contar las experiencias que comunica y aquí ya lo que está transmitiendo es que si ella tuviera el poder de ayudarle a esa persona de guiarle en un camino correcto y ayudarle en cualquier momento de necesidad lo haría ¿sí? veamos entonces ahora con este reconocimiento de la ficcionalidad de la poesía en el segundo elemento se distingue entre el hablante lírico y el escritor ¿quién es el hablante lírico? bueno es una construcción que existe en el marco de la obra poeta y no puede establecerse una correspondencia directa con el escritor real que escribe ¿por qué razón? en el caso por ejemplo aquí de Clarell Esteves en estos momentos no sabemos realmente si ella se lo está dedicando exclusivamente a la persona que ama o simplemente no está amando a nadie en ese momento y sería para alguien posterior que pudiese estar entrando en su vida ¿verdad? por eso es que dice que el hablante lírico tendría que tener esa independencia del escritor a pesar de que es el escritor el que está expresando de esos sentimientos que tiene que ver con esa sinceridad de esta parte de la negación de la ficcionalidad de la cosa esto quizás se siente un poquito concurso por la parte de que tenemos que tener claro que el autor al expresar sus sentimientos deja de ser él como persona real y se convierte en el hablante lírico la voz que él está creando viene a ser como el tipo de narrador nosotros lo vemos aquí más fácilmente en un texto narrativo ¿verdad? vamos a hablar entonces un poquito sobre esta parte siempre vamos a retomar a Gabriela Mistral con esta obra de este poemario titulado Ternura ¿sí? y el poema se llama Apegado a mí velloncito de mi carne que en mi entraña yo tejí velloncito friolento duérmete apegado a mí ¿sí? 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 no vamos a ver nada velloncito de mi carne que en mi entraña yo tejí velloncito friolento duérmete apegado a mí ¿quién sería en este caso la blantelírica? ¿quién habla en ese fragmento? una mamá ¿no? una mamá que ha tenido la dicha de poder ¿qué? claro imagínense en un momento cuando nuestra nuestra mamá porque la primera que nos estaba esperando ¿verdad? sentir esa ese milagro digámoslo así que una vida está naciendo en ella en ese momento no nos ve no nos siente nada pero ya después bueno no sé si ustedes han tenido la curiosidad preguntarle su mamá a su papá por ejemplo ya su mamá o su papá si usted nació por cesárea si fue para todo normal no le ha preguntado usted sí le vamos a la tarea ¿verdad? ah usted que le contó vamos a ver yo nací por cesárea pero por cesárea de mi gente porque tenía que ser muy irritable y se ha tratado pero es que ya no y pero la tarea es que no desde el hospital ya no se le confió la tarea y entonces se estaba trabajando y entonces me pusieron a hacer certificar ese tiempo de o a tanto me tenían a mí o me tenían y al final y desde casa alguien que nos quiera compartir espero que ustedes tengan esa curiosidad y si no te lo pueden dejar de tarea y esos momentos para las mamás son inolvidables pregúntele ya ya se son más necesarias que ser los mayores que hay tantas son únicos nuestra mamá puede haber tenido cuatro carros porque los cuatro son diferentes de verdad bueno hoy es bonito porque ya dejan entrar a los papás en toda la historia a veces se ve más el papá en toda la historia y es otra cosa pero ya pueden participar pero los preparan eso sí es todo un proceso así que ustedes primero cuando tengan familia van a poder si se ve en esta parte el hablante lírico aquí está bien bonito y lo que decíamos no siempre va a ser algo real en este caso Gabriela nunca pudo ser mamá teológica pero sí ella vive a través de su poesía esa experiencia como ella lo viviría entonces aquí dice al componer este poema no expresaba una experiencia personal exteriorizó sus sentimientos y emociones por medio de un certificio o sea el hablante lírico lo que ya decía que tenía la experiencia de ser madre y esta parte de este belloncito de mi carne algo de verdad definitivamente que está creciendo que se vuelve bueno es que de hecho nosotros nos volvemos parte inseparable de nuestras madres independientemente si ustedes bueno ustedes lo ven con sus abuelos pues siempre están ahí y es un bien bonito uno crece y nunca dejamos de ser sus chiquitos vamos a ver un poquito bueno que yo era del receptor perdón del emisor ahora vamos a hablar un poquito del receptor se reconocen dos receptores en la comunicación poética de dos dimensiones allá estábamos hablando del emisor directamente del autor ahora vamos a hablar del receptor ¿quién es el receptor que tenemos? nosotros muy bien los lectores vamos a conocer dos dimensiones la interna y la externa en la interna el destinatario se identifica por el uso de pronombres o verbos por ejemplo en el fragmento del poema de ministral el destinatario es un niño a quien la autora trata como tú y ahí lo vimos duérmete lo voy a regresar para que lo veamos aquí está duérmete está utilizando este pronombre te porque solo podía ser duerme pero cuando dice duérmete aquí se ve el tú a quien le está hablando con a un niño definitivamente esta es la interna ¿cómo lo vamos a ver? porque el destinatario o sea hacia quien está dirigido el poema lo vamos a ver en función de los pronombres que está utilizando el poeta o la poetisa o los verbos y en la externa ahora sí somos nosotros ese lector algunos autores reconocen una autocomunicación por parte del lector ya que lee el poema como un monólogo interiorizado haciendo los sentimientos y experiencias del escritor o escritor no sé si les dije pero estamos en la página perdón 124 o 125 del libro para que usted lo obtenga ahí en cuenta entonces en el receptor vamos a ver la interna que es el destinatario de los poemas y la externa somos nosotros porque dice que es el lector algunos autores reconocen una autocomunicación por parte del lector ya que lee el poema como un monólogo interiorizado haciendo su los sentimientos y experiencias del autor ¿por qué razón? nosotros al leer un poema le estamos dando bien le estamos exteriorizando esos sentimientos que ese autor ha expresado ¿cómo vamos hasta el momento? ¿dudas? vámonos entonces a su libro de texto vamos a trabajar ahorita la página 120 y la 121 pues lo tenemos pendiente vamos a hacer las actividades del libro entonces para ir avanzando recuerden que al final de año Dios mediante voy a revisar ese libro si voy a revisar si todas las actividades que estamos haciendo las hacemos en clase fíjense que no se las estoy dejando de tarea cuando usted no me acuerdo leí el pasado si cuando comenzamos me gusta si te quiere claro esto lo vamos haciendo el día le damos el primer poema los que no danzan ¿quién me quiere ir a leer? Rodrigo y después una extraña para los que más no quiero que la otra plata ¿ya? ¿ya? sí ¿no? 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 Y así que estos poemas, gracias, están siendo extraídos Siempre de el poemario titulado Ternura, los que no danzan Dice, una niña que es inválida dijo ¿Cómo danzo yo? Le dijimos que pusiera a danzar su corazón Luego dijo la quebrada, ¿Cómo cantaría yo? Le dijimos que pusiera a cantar su corazón Dijo el pobre pardo muerto, ¿Cómo danzaría yo? Le dijimos Pon al viento a volar su corazón Dijo Dios desde la altura, ¿Cómo bajo el azul? Le dijimos que bajara a danzar su corazón Todo el valle está danzando en un corro bajo el sol Al que no entra, se le vuelve de ceniza el corazón Vamos a ver ¿En qué poema? No, quiero ver Creo que tendríamos que leer los tres realmente Pero vamos a ver En la pregunta número tres dice ¿Marca el sentimiento que exalta el poema los que no danzan? ¿Habrá optimismo? ¿Responsabilidad? ¿O servicio? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, ¿Por qué hay optimismo? Porque está... Porque está... Vamos a ver, vamos a analizar ¿Cuántos elementos hay? Muy bien Dice, una niña que es inválida Aquí estamos viendo una realidad Alguien que tiene vida Pero tiene un impedimento físico Y eso la va a detener ¿A danzar? No, porque aquí la danza ¿Qué podría representar? Exacto Esa parte de esa felicidad A veces uno... Bueno, nosotros como seres humanos Tendremos a quejarse, ¿No? Se dice, ah, yo quisiera A ver, ¿Qué anhelas? Aquí Rodrigo, no sé El último juego De PlayStation Sí Y quisiera que esto Que le regalaran en Navidad El último teléfono Que marca un iPhone Que sería la última El último teléfono iPhone De aquí a diciembre Porque no lo va a pedir en junio Porque quizás el que va a salir Ahorita en junio Ya va a estar Ya no va a ser tan reciente En diciembre Porque es tirar Y ustedes ¿Qué estoy haciendo? Y realmente Estoy danzando Porque estoy viviendo Y estoy disfrutando Lo que tengo Y lo que no tengo Y a eso se refiere Luego dijo La quebrada Fíjense Hoy estamos viendo Un elemento De la naturaleza ¿Cómo cantaría yo? Le dijimos Que quisiera cantar Su corazón Realmente Una quebrada Puede cantar Cuando va El agua Golpeando Con las rocas Golpeando Con las ramas Sí lo hace Y nosotros Dejamos pasarse Por ejemplo La lluvia ¿Cómo sentimos Ustedes la lluvia? Está Y usted la disfruta Ya sea que nos estemos Mojando Que nos estemos Rumbiendo Sí A eso se refiere ¿Verdad? Disfrutar De todas Esas bendiciones Que no las deja Desapercibidas Si usted va En la calle Y pasa Un carro Y lo chaquea Todo Y lo baña ¿Usted qué va a decir? Ay Qué rico Así con pierrita Ya no voy a llegar A pierre No 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 Cuando pasa eso Bendice Al que nos hizo Ese chiste Dijo El pobre Cardo Muerto En este caso La palabra Cardo ¿Qué significaría? ¿Quién sabe Qué significa Cardo? Ahí dice Claro Estoy hablando De una planta ¿Sí? Dijo El pobre Cardo Muerto O sea Aquí estaríamos Hablando Que quizás Bueno Las plantas También tienen Ese proceso De vida ¿Verdad? Van a crecer Y van a morir Posiblemente Ya está en una etapa Que se esté secando La pobre plantita ¿Verdad? ¿Cómo lanzaría Yo? O sea Igual Está preguntando ¿Qué es lo que Va a hacer Él Le dijimos Ponga el viento A volar Tu corazón Cada uno De una forma U otra Vamos a Cantar Dijo Dios Desde la altura O sea Íbamos desde La parte humana Íbamos hasta La parte Ya Celestial ¿Verdad? ¿Cómo Bajo Del azul Fíjense aquí Lo que significa Azul ¿Qué significará Cuando Cómo El cielo La potestad De Dios ¿Verdad? Ahí su pronto Le dijimos Que bajara A lanzarnos En la noche Obviamente Que nos ha dejado Estar al lado Estar Dos momentos Del día Y la noche Pues Es Dios ¿Verdad? Y a través De eso Nosotros podemos Percibir Esa calidez En el sol Esa ¿Qué sería? Ese abrazo También En el viento Ahorita En la lluvia ¿Verdad? Esa manifestación De vida Esa manifestación De amor Realmente En cada una De estas etapas De la naturaleza Todo El valle Está avanzando Y ahora Se toma nuevamente Esa Esa complejidad ¿Verdad? Esa percepción De la creación Todo esto Se va a ver ¿Con qué? Con optimismo El valle ¿Cómo nos va a demostrar Que está Danzando? Bueno A través de todos Los elementos Que lo conforman ¿Verdad? De que Las partes Que diríamos Inertes Podría ser Una elevación Una ¿Qué? Tipo cerro Tipo No por ejemplo Una montaña Un río Todos los árboles Todos los animales Que viven Entonces ¿Quiénes Piense cómo se llama El poema Los que no danza ¿Quiénes serían Entonces los que no danza? Los que no están valorando Y disfrutando su vida ¿Verdad? Que ciertamente Es bastante Veamos el siguiente poema Yo no tengo soledad En la noche Desamparo Perdón Ajá En la noche Desamparo de las sierras Hasta el mar Pero yo La que te mece Yo no tengo soledad En el cielo Desamparo Si la luna cae al mar Pero yo La que te estrecha Yo no tengo soledad En el mundo Desamparo Y la tarde Me triste va Pero yo La que te oprime Yo no tengo soledad ¿Quién está hablando ¿Quién está hablando en ese caso? Yo creo que ahí sí Se puede ver ¿Quién sería el yo puedo? Él Ajá El yo lírico Porque dice Pero Yo La que te mece ¿Quién es entonces? Él o ella Ella Porque está utilizando la Y la es un pronombre Femenino Si no diría yo Una madre La que está hablando Esa es la hablante lírica Una madre Una madre Una mamá Sí Y en caricia Que ya habíamos dicho Que es el libro Muy bien Hoy sí vamos a comenzar A llenar el libro Hágalo por favor Dice Me voy a pasar A la otra parte Bueno Pero es que lo que pasa Que van a ver las respuestas ahí Listo Y las vamos a explicar Aquí le voy a dar cojo Pero no hayan cortado Porque hay una ¿A dónde? Ah, ya voy a ver Dice Subrayan las respuestas Correctas Número ¿Qué expresa la poetisa En el poema Yo no tengo soledad? Dice La felicidad De tener consigo A un niño Un amor perdido Dicha y alegría Yo no tengo soledad Definitivamente Que habla de un Niño ¿Verdad? La dicha Porque dice La que te vence La que te estrecha Y la que te ofrime Entonces Ahí la respuesta correcta Es literatura En el estudio Ya habíamos dicho ¿Verdad? ¿Quién es el emisor Ideal? O sea, el reo poético En el poema Caricia Es el feliz ¿Qué semejanza Tienen los poemas Yo no tengo soledad Y caricia? ¿Cuáles serían Esas semejanzas? Dice El predominio De la noche El uso De la primera persona O el amor Que expresa Un hijo A ser humano Yo no tengo soledad Y caricia El amor Pero ¿En caricia? ¿En qué está hablando? No En caricia El que está hablando Es el hijo No puede ser eso Porque en el otro poema Yo no tengo soledad Quien está hablando Es una madre No puede ser El amor Que expresa Un hijo A ser humano Porque estamos Viendo que son dos Hablantes Ríticos Diferentes Vamos bien El predominio De la noche Aparece la noche En ambos poemas Como predominio No Porque solo Yo no tengo soledad Veamos En ese caso Solo soy La primera persona Sí En el caso Por ejemplo De yo No tengo soledad Donde dice Pero yo La referencia Primera persona Yo no tengo soledad Otra vez Primera persona Veamos en caricia Madre, madre Pero yo Te beso más Otra vez Claro En el poema De caricia El yo Hace Quien está hablando Es solido Y yo no tengo soledad Yo Quien está hablando Es malo Pero sí Así como lo está Haciendo en general La respuesta correcta Entonces sería El uso de la primera persona Yo ¿Qué es eso? Bueno, veamos Escribe verdadero A las opciones verdaderas Y falsa A las opciones falsas Vamos a ver Si están bien Pues sí Porque a veces Puede que se Va En caricia Se muestra El amor recíproco Entre madre e hijo Sí, ¿verdad? Porque dice Yo te miro Va Aquí enseña Esa segunda estrofa Dice Yo te miro Yo te miro Sin cansarme de mirar Y qué lindo Niño veo A tus ojos A asomar Esa parte Bien importante Porque está viendo El reflejo En los ojos De su mamá Se está viendo Esa parte Ahí sí se ve Esa reciprocidad Vale En el poema Los que no danzan Se percibe Un ambiente De tristeza No Aquí definitivamente No Los que no danzan Tienen estructura Parecida a un diálogo Sí Porque hay Muy bien Porque está Esa estructura Parecida a un diálogo Vamos a ver ¿Quién me responde? Hay preguntas Hay preguntas Hay respuestas Muy bien ¿Y quiénes son Los que responden? O los que preguntan Vemos diferentes actores En la primera estrofa ¿Quién está hablando? En la segunda La florada Muy bien En la tercera La planta En la cuarta Dios Y en la quinta Ahí se puede Percibir Y se lee Muy bien Marca el sentimiento Que exalta El poema Los que no danzan No sé Ya lo habíamos dicho Que era Optimismo Ups Se cayó ahí Con todo el amor Explica Cómo interpretas Un corazón Que se vuelve De ceniza Vamos a ver Cómo lo hacemos ¿Qué escribiríamos ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ese verso ¿Qué entendemos En ese verso? Un corazón Que se vuelve De ceniza Muy bien ¿Alguien que está Descuchado? Muy bien ¿Qué más? Hay varias Una persona triste Una persona triste Excelente Yo entiendo De un corazón Mucha Es uno que sufrió Y se cociñó En el propio dolor De ahí Se quemó Por decirlo así Y de ahí Que conocieron Las cenizas Muy bien Sí O sea Alguien definitivamente Que ha vivido Una parte muy importante De su etapa En su feliz Pero que de repente Aquella felicidad Ya no existe Y eso O sea Las cenizas Realmente Surgen De cuando hay Muchos juegos Exacto Entonces Es que en ese caso Podríamos estar Diciendo eso ¿Verdad? Que Pues la vida continúa Y hay que Como que Abarrar Ya no funciona Ni modo Y veas Qué hace Excelente Angie ¿Alguien más Que quiera participar? Bueno Digámoslo Dice Escribe una acción Una acción común A los poemas Yo no tengo Soledad Y cariño Entonces Aquí sí ven El amor De la madre Hacia su hijo Porque sí lo vemos En ambos poemas Fíjense aquí La 6 Dice Subraya Los hechos reales Llenemos el libro Subraya Los hechos reales De la niñez Que reflejan los juegos Invalidez De los niños y niñas Eso sí ¿Verdad? Es una realidad Que no la podemos negar El apego De los hijos pequeños A su madre ¿Verdad? De aquello que Casi que parecemos chicle Nosotros Hay detrás De nuestra mamá Pero ya Miren Que vamos creciendo Ya nos vamos independizando Y eso ayuda mucho En la escuela Ya cuando uno Comienza a ir al kinder Esa parte Uno Yo siento que Bueno, no sé Si ustedes lloraron Yo no sé Sí, ajá Porque usted sentía Que el mundo se le acababa O sea, usted dejaba A su mamá ¿Y qué voy a hacer? Pero ya me dirán Que vamos Entrando en otro círculo Y ya vamos viendo Que aquellos no Claro Porque estamos Muchas veces Concentrados De estar solo Entre adultos Y hasta cierto punto A los otros niños Uno los ve raros ¿Qué pasa? Pero es parte De nuestra misma Madurez ¿Verdad? A eso se refiere Ese apego Sí Sí se ve ahí Explica Dice Cómo Interpretas La primera estrofa Del poema Los que no dan Ajá Una niña Que es inválida Dice ¿Cómo dan su Dios? Eso sí es bien importante Porque Lo que decíamos ¿Verdad? Se puede Ser feliz Y disfrutar la vida Que nosotros Muchas veces No valoramos O sea Las bendiciones Que tenemos Tener Nuestros dos ojitos ¿Verdad? En este Nuestra vista Es decir Dos puntos Perfectas Porque si Estamos lentos Eso no es nada Del otro mundo ¿Verdad? Pero ya El hecho De decir No veo bien Como un ojo O no veo O sea Cuántos niños O jóvenes A esta edad No tienen Esa hecha Que nosotros Tenemos O sea Solo el hecho De descartar Y usted Percibir Que ya Terminó la noche Y comienza El amanecer ¿Verdad? A eso se refiere Que eso es bien importante Que siempre Pues valoremos Todas esas bendiciones Dice Responde ante el hecho De que Mistral Nunca tuvo ¿Cómo se inspiró Para escribir Estos cuentos? ¿Cómo creen ustedes Que se inspiró? Hay de que Hay de que Claro Esa vivencia ¿Verdad? Que ella Idealiza Es como Cuando Escribe Todos esos cuentos Maravillosos ¿Verdad? El príncipe azul Esa idealización De que Guapo Que más Que valiente Que tiene dinero ¿No sé? Aquí los caballeros Como idealizan A las chicas Ahí ¿Verdad? Rubia alta ¿Qué más? ¿Qué le gusta El fútbol Que juegue Videojuegos No sé Claro Entonces A eso se refiere ¿Dudas que tengamos chicos? Hasta el momento Todo bien Explica Si todavía Tienen vigencia Los poemas De Gabriela Mistral Que consideran O sea Ella escribió Que El siglo pasado Estos poemas Y todavía Siente que Sus sentimientos Están vigentes ¿Está bonita? Sí Claro que sí ¿Verdad? Porque Mientras haya vida Siempre va a haber Amado Y va a haber Y esto definitivamente Siempre Va a existir ¿De acuerdo? ¿Dudas jóvenes Sobre esto? ¿Quiere decir que ya Llenamos entre la semana pasada Y esta semana La página 123 Y la página 121 Estamos muy muy bien Con esto Si usted tiene Páginas ahí Seguir llenando ¿Cuáles voy a revisar yo? Bueno Las que estamos Trabajando en clase ¿Está? Mañana vamos a hablar De las figuras literarias Y vamos a hablar Un poquito Sí Vamos a trabajar También con las actividades De Globo Que eso nos va a ayudar Bastante Entonces El yo poético Recordemos que Es el narrador ficticio ¿Verdad? Que crea el autor Muchas veces Va a tener independencia Otras veces Tal vez va a tener Cierta relación Autobiográfica Bueno Ahí depende De lo que Quiera Darnos A entender Vamos a ver Este Necesito por favor Que Me escriban ahorita Su número de lista Ahí en el chat Para la otra semana Te dan ya La entrega ¿Verdad? De la actividad La Estamos Sobre 20 Podemos darme A ver En la guía De la semana pasada Ahí está El El detalle No Me gustaría Tarea Porque todos Creo que Les hemos Estado explicando Esto ¿Verdad? ¿Alguna duda Que tengamos? No Señor Muy bien Gracias entonces Por su asistencia Siempre Recordar Que podemos Ver las clases En el Minet ¿Verdad? A través del Panel O escucharlas También a través De la radio Sincón Práximo! Sincón Sincón Gracias.